Salmos 17 Reina Valera Contemporánea Plegaria que pide la protección de Dios Oración de David Señor, escúchame, atiende mi clamor de justicia Presta oído a mi oración, pues no brota de labios mentirosos Sé Tú quien me reivindique, puse Tus ojos en mi rectitud Tú has examinado mi corazón, por las noches has venido a verme Ponme a prueba, que nada malo hallarás, nada malo han pronunciado mis labios Yo no hago lo que otros hacen, al contrario, tomo en cuenta Tus palabras Y me alejo de caminos de violencia Sostén mis pasos en Tus sendas, para que mis pies no resbalen Dios mío, yo te invoco, porque Tú me respondes Inclina a mí Tu oído, y escucha mis palabras Tú, que salvas de sus perseguidores a los que buscan Tu protección Dame una muestra de Tu gran misericordia Cuídame como la niña de Tus ojos Escóndeme bajo la sombra de Tus alas No dejes que me vean mis malvados enemigos Los opresores que quieren quitarme la vida Se regodean en su soberbia Y profieren palabras insolentes Me tienen rodeado por completo Y sólo esperan verme caer por tierra Parecen leones que esperan a su presa Parecen cachorros, echados en su escondite Reacciona, Señor Enfréntate a ellos y ponlos en vergüenza Con Tu espada, ponme a salvo de esos malvados Con Tu mano, Señor Sálvame de estos malvados Que viven obsesionados con los bienes de este mundo Ya los has saciado con Tus riquezas Y hasta les sobra para sus hijos más pequeños A mí me bastará con ver Tu rostro de justicia Satisfecho estaré al despertar y contemplarte Enfréntate a los bienes de este mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!